Música Una carrera que de arranque ya estuvo complicada, ¿no? Con ese tema de la largada, con el agua que había. Contame un poco cómo era la situación ya desde la vuelta que daban para entrar en grillo. La verdad es que complicado. Se larga a llover justo antes de largar. Estábamos muy jodidos en el Curbón, era el sector que más jodidos estábamos y era el sector que llegábamos primero después de la largada. Después el resto de la pista estaba bastante bien. Sabía que tenía que picar bien. Era la jugada, era hacer una muy buena largada y si no guardándose atrás. Pico mejor que Germán, llego a emparejarlo, a superarlo por medio auto y al momento de ingresar al Curbón él se ve que tomó sus recaudos. Yo sabía que por afuera había un poco más de grip porque adentro se hace como con el agua y la goma se hace como ese barrito y iba a estar más jodido. Entonces le pude ganar muy bien la posición, cerrarme adentro y después en la salida la verdad que me sorprendió muchísimo. La verdad que casi mal lo pierdo. Estuve a nada de... Yo creo que Dios miró para abajo y dijo que no, que vos quedate en pista. Lo saqué de casualidad. Sigo, cuando llego a la de 90, miro para atrás antes de frenar y veo que no venía Germán. Y bueno, después a todo esto vino la neutralización. Así que después traté de hacer un buen relanzamiento, lo pude hacer. Se me vino un poco en el Curbón por afuera, sístola si no me equivoco. Entró a superarme por afuera, pero bueno, yo me cuidé del agua porque sabía que estaba esa agua ahí que iba a estar por el corral de las vueltas. Y bueno, me cuidé, él se tiró por afuera, no sé si agarró el agua y cuando llegué no estaba más de vuelta. Así que las dos veces ese bendito charco me favoreció. ¿Qué significa este triunfo? Digo, después de tanto lucharla, porque vos le luchás más abajo que arriba del auto. Y la verdad que es complicado. Es complicado conseguir el presupuesto para correr. Por ahí hicimos una apuesta muy fuerte, importante, con unos amigos que son casi como mis hermanos, que apostaron en mí. Era un equipo zonal que venía de la tierra, venían corriendo por 100 zonales acá en La Plata. Y estar hace nueve fechas con ellos acá, obteniendo cada vez muy buenos resultados a medida que pasan las carreras y hoy estar ganando dentro del TC Moura con lo competitivo que es, con la cantidad de equipos y pilotos que hay. Y estar ganando hoy, la verdad que es muy satisfactorio, muy feliz, llena de emoción, de alegría. Como lo deben estar ellos, disfrutando su primera victoria como equipo a nivel nacional. Todos los chicos, mía. Ya tengo una del Pista Moura aún acá. Me costó, la verdad que hace tres años que estoy corriendo acá y me costó mucho por ir a encontrar el conjunto. Pero bueno, estamos más firmes y nos pusimos en la pelea del campeonato. Una carrera que arrancó con suerte para la gran mayoría, ¿no? Porque estuvo complicada esa primera vuelta, esa primera pasada, donde muchos dijeron, y zafé de casualidad. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, también igual que al de todos, zafamos de casualidad porque en la vuelta previa estaba seco y se ve que se largó un chaparrón durante la vuelta previa y se mojó todo el curvón, la salida más que nada. Y bueno, nos encontramos todos con esa condición que nos complicó y creo que todos hicimos lo que pudimos. Bueno, después de esa situación se hizo una carrera quizá un poquito más lógica, más normal, pero no pudiste en ningún momento poder intentarlo a votar. No, no, pasa que la pista estaba complicada, vuelta tras vuelta iban pisando charco, entonces donde estaba seco se volvía a mojar y estaba fácil para equivocarse. Así que bueno, yo traté de ir lo más rápido posible atrás de Flavio, a ver si se equivocaba él, pero la manejó bien. Creo que nosotros, salvo en el curvón, en el resto del circuito éramos un poquito más rápido, pero no nos alcanzaba como para llegar e intentar una maniobra porque por afuera estaba muy sucio, había mucho barro también arriba de la pista, entonces con este resultado ya nos metemos dentro de la copa y tenemos que venir a la que viene a ganar o ganar. Pensando en el campeonato, si no hubieran pensado en el campeonato, ¿se podía haber arriesgado más? ¿Tenía como para superarlo por todo o por lo menos pelearle? Teníamos para arriesgar mucho. Si creo que estamos dentro de la copa, sí, capaz que arriesgar un frenaje, tirarse un poco más. Cuando relanzamos con el Piscar me tiro más en la chicana y me paso. Entonces ahí ya quedaba demostrado que la pista no estaba como para inventar nada raro tampoco. Así como estuvo la final, estuvo aperísima, la realidad es que adelante veníamos todos a fondo. Recién charlamos con Luca Panarotti, no sé si es uno de los circuitos que más cansa la plata con chicana, de los que nosotros estamos acostumbrados, me ve un piloto de TZ y me quiere matar, pero de lo que nosotros estamos acostumbrados en el Mouras, la realidad es que Concepción era uno de los más difíciles y este con chicana tiene una recta tan cortita, no te deja descansar. ¿Te informaron quiénes se habían despistado? ¿Vos los viste en esa primera vuelta? Digo, pensando en el campeonato, más que nada. No, no me informaron. La estrategia con Lucho Avellini, que es mi ingeniero, fue pensemos en nosotros, hagamos la carrera que nosotros tenemos que hacer, previo a la salida, y después del Piscar yo lo veo a Santi tirado, y Lucho por radio me dice, Dani, nos tenemos que preocupar por llegar. La realidad es que no sabía la situación de Márquez, me entero cuando recién termina la carrera, pero bueno, de ahí ya es como charlamos con el equipo. La realidad es que las carreras son circunstancias, el campeonato regular es una etapa para finalizar el año, y después quedan las últimas cinco, que es mitad de otro campeonato, así que creo que es muy bueno lo que pasó hoy, sin embargo, no es para quedarse relajado y festejar.